Hola, ¿cómo estás? Como recordarás en el video anterior, te platicaba sobre la marca Hayat Siva y Hayat Silara. Llegó el momento ahora de viajar a los destinos donde tenemos nuestros fantásticos resorts y conocerlos uno por uno. Para empezar, te voy a llevar a la maravillosa playa de arena blanca de Cancún y a su mar azul turquesa para conocer la primera propiedad que es Hayat Silara Cancún. Hayat Silara Cancún es un resort solo para adultos mayores de 18 años. Entonces, está perfecto para todas aquellas parejas o lunamieleros que busquen una atmósfera más relajada, un ambiente romántico donde descansar y exaltar a lo máximo el romanticismo y el amor. Hayat Silara Cancún es un hotel que cuenta con habitaciones frente al mar. Todas tienen una maravillosa vista al mar Caribe. No importa las categorías que reserve. Siempre vas a estar rodeado del azul del mar de Cancún. Hayat Silara Cancún tiene 307 habitaciones. Entonces, no es un resort enorme. Es demasiado grande. Es un resort que se puede definir boutique. Entonces, eso garantiza encontrar siempre un poco de privacidad. Como te decía, todas las habitaciones tienen vista al mar garantizada. Y aparte, todas las suites tienen un jacuzzi doble dentro de la habitación. Qué momento más romántico regresar con tu pareja después de un día de la playa, encontrar tu jacuzzi preparado con aromaterapia y poder descansar en ella. Y aparte, todas las habitaciones tienen un balcón privado con hamaca. Tienen cama king o cama doble. Y aparte, tienen minibar y un servicio al cuarto incluido las 24 horas. Todas son muy elegantes y decoradas con detalles que se inspiran al Caribe mexicano. Una de las categorías más querida por nuestros huéspedes es la categoría suite swim up. Estas habitaciones tienen una pequeña piscina semiprivada justo afuera del balcón de la suite. Qué rico salir de la habitación y descansar en la fresca agua de tu piscina semiprivada o echarte una siesta en el camastro que está justo ahí, adentro del agua y con una fantástica vista al mar. Si te gusta la comida gourmet, este es el lugar perfecto para ti. En Hyatt, Silara, Cancún, tenemos diferentes opciones de restaurantes a la carta y buffet. Por ejemplo, Pelícanos, un restaurante frente al mar donde degustar deliciosos platillos caribeños y deliciosos mariscos. Tenemos Asiana, un restaurante oriental que no solamente sirve sushi, tiene también unas mesas de tepaniaki. O tenemos María Amarí, un restaurante mexicano con deliciosos platillos regionales. O el buffet frente al mar llamado Spice. Pero si te gusta también el buen café, tenemos Casa del Café, una coffee shop con deliciosos panecillos, helados, crepas y espressos frappuccinos para todos los amantes de la cafeína. Y si tienes algún antojo de comida, no sé, a las 2, 3 de la mañana, aquí encontrarás el 24 horas, un lounge snack bar abierto las 24 horas del día donde servimos bebidas alcohólicas, refrescos y sobre todo deliciosos bocadillos que siempre están ahí esperándote las 24 horas del día. El sweet service en este resort está incluido las 24 horas. Y lo servimos de una forma diferente, respetando tu privacidad. En Hyatt, Silara, Cancún, al lado de la puerta de cada suite, tenemos una pequeña ventanita de madera que nosotros llamamos la caja mágica. En esta cajita, el mesero entregará tu pedido y tú no tendrás que abrir la puerta, sino que dentro de la habitación encontrarás una puertecita para poder retirar el room service. Esto es algo que impresiona mucho y nuestros huéspedes aman, porque no tienen que tener contacto con el personal del hotel y pueden gozar de su room service adentro de su suite en completa privacidad. Todas las bebidas que servimos en Hyatt, Silara, Cancún son bebidas premium en todos los bars, lounge o la playa del hotel. Por ejemplo, el servicio. Tú no tienes que pararte de la playa e ir a uno de nuestros bares para poder consumir una bebida, sino que tenemos un excelente servicio de meseros a lo largo de la alberca y en toda la playa. Tú puedes descansar en tu cabaña privada y ahí serás atendido con bebidas o alguna otra amenidad, porque tenemos playordomos. Son unos mayordomos de playa que te van a consentir muchísimo. Obviamente, con tantas opciones de restaurantes, muchos de nuestros huéspedes piensan en su línea y quieren mantenerse en forma durante sus vacaciones. Y es por eso que, déjame decirte, Hyatt, Silara, Cancún es el hotel con el gimnasio más grande de todo el destino. Recientemente renovado, ese espectacular gimnasio de clase mundial te ofrece caminadora, pesas, pero sobre todo te ofrece clases incluidas de spinning y de pilates. Y no lo es todo. Este gimnasio cuenta con una pequeña piscina al exterior con una espectacular vista a la laguna de Cancún. Aparte, tenemos spinning que se puede realizar dentro de la piscina o, por ejemplo, clases de yoga y de estiramientos o hasta de crossfit que están completamente incluidas para nuestros huéspedes. Pero si el ejercicio durante las vacaciones no es lo tuyo, prefieres relajarte, entonces déjame presentarte Sen Spa, una spa de clase mundial recientemente renovado y que ofrece una infraestructura espectacular dentro de las instalaciones de Hyatt, Silara, Cancún. El Sen Spa te ofrece un circuito de hidroterapia, sauna, vapor, jacuzzi de agua caliente, tina de agua fría, cabinas para masajes muy, muy cómodas y lujosas donde recibir los mejores tratamientos corporales. Y aparte, algo único en los hoteles Siva y Silara, alquimia. Alquimia son talleres presentados por un experto alquimista del hotel donde los huéspedes pueden aprender más sobre la relajación y sobre todo pueden preparar ellos mismos cremas o lociones para tratamientos corporales. ¿Y qué decir sobre el entretenimiento en Hyatt, Silara, Cancún? Bueno, durante todo el día tenemos diferentes actividades con el equipo de animación, deportes, juegos, torneos y en la noche un equipo profesional de bailarines y acróbatas te presentará los mejores shows en el lobby. Algo que te va a recordar seguramente el circo del sol y que presenta un tipo de entretenimiento completamente distinto. La atmósfera romántica de Hyatt, Silara, Cancún y su hermosa playa se han vuelto muy atractivas para todas las parejas que quieren casarse en un destino caribeño como Cancún. Con diferentes locaciones de boda muy románticas, muy privadas entre las que destaca un maravilloso gazebo frente al mar y aparte con un equipo de coordinadoras de bodas profesionales que te atenderán en todo momento, Hyatt, Silara, Cancún definitivamente es icónico en el destino para llegar y unirse en matrimonio frente a la sur turquesa del mar caribe. Hyatt, Silara, Cancún es definitivamente una opción imprescindible para aquellos que busquen romanticismo y relajación. ¿Pero qué tal para aquellos que busquen algo diferente, más dinámico para todas las edades y sobre todo que consienta a los más pequeños? Entonces no te pierdas el siguiente video en donde te voy a hablar del icónico Hyatt, Siva, Cancún. Hasta pronto.